Jajajaja Jajajaja Yeah triple feed Triple feed Traemos el super video de Warface Warface El videojuego que es gratis para jugar Si tienes la cuenta, si no la tienes Vete a gface.com G-F-A-C-E.com Hoy estamos jugando a su servidor del Imperio Azteca Yo Mama, del Umbrella Gaming, Fox Prime Tentadaka, Sebaticis, Creeper Killer Jason Beretta, Calcero Vince El Rulo WTF En el otro equipo están 0 N-3-F-R-3-T Ok, vamos a leer todos Y como ven hoy estoy jugando el Sniper Vamos a ver si agarramos Vamos a ver si agarramos ¿Por qué voy a jugar de Sniper entonces? Porque es lo que soy, un Sniper ¡Vamos! ¡No! Yo le pegué Yo le pegué, yo sé que yo le pegué Bueno, ni modo El lag es a veces el que decide que este Si vamos a poder jugar bien o no Ok, ese no explota Yo pensaba que sí explota Pero parece que no Es lo que me gusta de este mapa Ahora tiene mucha interacción Especialmente con La habilidad de hacer explotar tanques Y Ok No 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 es posible que me la gano No es posible Ay, ay, ay Van a saber cómo se manda el equipo Aquí vamos a ayudarlos Por acá no me voy Ok Que pedo Yeah That's right Ok Vamos a ver Hijo de su ¡Oh, Dios mío! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡You're about to die anyway! ¡Ha, ha, ha! ¡Soy malito! ¡Soy malito! ¡What?! ¡What?! ¡Oh! Anyway, vamos a jugarle de Sniper mejor, porque somos mejores Sniper que somos Corredores. ¡Woohoo! Puto, asómate. Por eso me gusta ser Sniper. ¡Cúbreme, cúbreme, 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 cúbreme! ¡No! ¡Oh, bad spot, bad spot! Ok, vamos otra vez. Ok, vamos a... Y vamos a taparles la vista tantito. ¡Madres! ¡Madres! Bad view. Bad, 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 bad. Bueno, muchas gracias por haberme seguido hasta ahorita. Si nos han seguido hasta ahorita es porque les gustó el juego. El gameplay. Y no puedo correr tan rápido con estas armas. ¡My God! Puta madre. ¡No! ¡No! ¡My gosh! ¿Qué arma está usando este señor? ¡Que escupe balas! Puta madre. ¡Ha! Ya, triple feed. Triple feed. que puto que ando no, i don't give a fuck you're still gonna die, hey, no no no, se me olvida, se me olvida me tapaste, me tapaste, are you freaking serious te me atraviesas y no puedo ver no lo vi no lo vi vamos a darle otra vez dónde estás yo pensando que tengo silenciado, tengo silenciado o no, no lo tengo puta madre, con razón oh, casi lo agarré en el aire no importa porque estoy ganando en mi equipo jajaja yeah te la pelas porque no qué pedo aquí vamos, vámonos, vámonos, vámonos vamos a perder esta pero no importa, les voy a dar la batalla de su vida ok crap shoot vengame nope yep vengame vengame maldito no jajaja me vengaron me vengaron me vengaron fach no lo vi no lo vi aquí conviene mucho ser ingeniero porque puedes poner trampas vamos a evitarla esa ahí, a ver qué pasa que no haya nadie aquí que no haya nadie aquí jajaja jajaja que mal punto jajaja y se quedó ahí yes ni modo bueno muchas gracias por habernos visto nos habíamos seguido perdimos este juego pero no importa quedé en segundo lugar en mi equipo tuvimos un equipo muy difícil de pelear y este mapa motel es excelente ¿qué? dice que yo gané jajaja jajaja ok I'll take it ni modo bueno muchas gracias por habernos seguido soy yo mamá pues nos vemos en el siguiente video hasta luego chau no Gracias por ver el video.